Hace algunas horas ha salido información e imágenes filtradas referentes a Dragon Ball Super y el capítulo de hoy, así como también referente a Dragon Ball FighterZ, el doblaje en latino de este mismo, e igualmente el doblaje latino de Dragon Ball Super, así que vamos con esta información que seguramente te interesará. Iniciamos con las imágenes filtradas, con un Goku que ha perdido la transformación de Super Saiyan Dios, por lo cual estará a merced de Jiren, sin embargo si recordamos la sinopsis para estos capítulos, 17 ayudará a Goku y Vegeta, por lo que seguramente ahora que Goku ha perdido la transformación, 17 le ayuda un poco, mientras Vegeta pelea contra Toppo, en esto podemos ver también como lanzan energía entre estos dos últimos, y Vegeta alcanza el máximo poder de su transformación de Super Saiyan Blue con pupilas negras, también podemos ver como es que Toppo realiza un ataque, un ataque bastante enorme de estilo de esos que hacía Freezer, y entre poco más también está esta imagen que se suponía que era imagen filtrada que mencionaban algunos, pero esto yo lo veo como una imagen bastante falsa, creo que es bastante notoria, ¿ustedes qué opinan? Sería absurdo que esto ocurriera, puesto que Freezer no tiene entrenamiento como Dios Destructor, a diferencia de Toppo, pero bueno, esto es un encuentro a las imágenes filtradas del capítulo del día de hoy, la anterior obviamente es falsa, como ya te comenté. Ahora bien, referente al doblaje de Dragon Ball Super y de Dragon Ball FighterZ, iniciamos con la información respecto al doblaje de Dragon Ball Super, en esta semana se subió información acerca de que Ana Lobo ha comenzado a grabar en Dragon Ball Super, probablemente haya hecho a un personaje como Cocoa quizá, de hecho yo ni siquiera me acordaba de Cocoa hasta que lo vi en comentarios, ella es la primera voz de Aomei de Inuyasha y también la de Mei de Pokémon, así que como tiene esa voz suave quizá sí, quizá sea la Cocoa o quizá sea la Teletubi, en su versión no molesta. Muy bien, y una más que se ha unido al elenco para Dragon Ball Super, Andrea Orozco, igualmente se discute si esta podría ser alguno de los personajes del torneo, o si sencillamente se tratará de Kauli Fokale, también ya había participado siendo la vendedora de cosméticos de los primeros episodios, referente al doblaje latino de Dragon Ball FighterZ, Van Dynamco publicó una encuesta que preguntaba a la gente que les ha parecido Dragon Ball FighterZ, en la cual también preguntaban si estaban satisfechos con los diferentes aspectos del juego, así como contenido descargable y adicional. También pusieron esta siguiente pregunta, ¿tener las voces en tu idioma influiría en comprar el juego? Por lo que están dando alusión que si queremos el juego en latino tenemos que comprar, no, más bien tenemos que mencionarles a estos que sí, en efecto, el doblaje latino nos haría comprar o se influiría totalmente para comprar dicho juego, ya que queremos un juego en latino desde hace muchísimo tiempo de Dragon Ball. Lástima que esto no se haya llegado a dar, sin embargo esto da la oportunidad para que por fin llegue en su momento el Dragon Ball FighterZ o cualquier otro en un futuro en latino. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios y si te ha gustado el video no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays y a los demás. Twitch en la descripción y demás. Y nada, un abrazo con cariño. De Coco a Igohan y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.